Música Karateca, golpe en la besaca Lista la raqueta, piedra, puño y pata Batalla en la meca, lo que diga es caca No me hable de Yeka, que también fui rata En un ritmo aleta, de aquí quien me saca Toque la trompeta, hip hop de la mata Con la garganta seca, la furia me delata Usted en la discoteca, yo aquí haciendo plata Usted en la derecha, ojo con la izquierda Que la maldad lo acecha, cochino a los cerda Tengo una sospecha, antes que se pierda Préndame la mecha, quiere que lo muerda No confunda facha, que esto se zancocha Más de un raperito, que me causa locha Tómese una tacha, pa' esa rima mocha Se venció la fecha, se fue por la trocha Ey, me importa un culo, yo vivo sin afanes Pa' que corren, pa' que corren, si igual forma llegan tarde Acá la energía intacta y preparado pa'l combate Son muchos años en pie de lucha y resistiendo con aguante No demuestran que les arde tanto, patio y no hay quien dispare Por las buenas estar bien, pero por las malas sería arrogante Tengo la conexión para cuando se le crucen los cables Estamos en guerra, sin delirios de nada neas Con fuerza me preparo ante una feroz batalla Dentro al ring, revolucionando la zona Rompiendo normas con la tropa que esto ya detona Un estallido que da forma y todo fuerte lo derrumba Parado firme siempre en la raya Por más herido que el león este no tira la toalla Aurías en las calles alcanzando la suerte Todo en la misma mierda pero en mundos diferentes Aurías en las calles alcanzando la suerte Todo en la misma mierda pero en mundos diferentes Rompini, lo que pasa Convocado desde Sanjud hasta Evo invocando al diablo Nadie sabrá lo que hablo hasta que entiendan mi vocablo Reza y verés, revisando el rizo Invocando a la jazz, sonido slayer Póngase a esperar pa' viveres Será vejez o escupir con nitidez Así sea esperar, pero que sea con rapidez Quien busca sombra o en árbol lo apaña Tu rabo y paja en busca de fuego Disuelto en llamas mientras mi madera arder Mi cristal claro, tú no me empañas Tu doble cara no me engaña Un solo dedo cual la gaña No tramas, perro, no sos de raza Vive a un lado en la terraza Mientras nosotros cazando en tus plazas Pasan los meses, pasan los años Aún son pollos, se creen gallos Buscan errores, no tengo fallos Vengo a cortar cabezas Y adorno pa' mi repisa Mejor repasa, si no hasta ya solo da risa Mira donde pisas, porque con el tiempo pesa Te dejaré hecho trizas Cualquiera no se sienta en mi mesa Yo no boxeo, pero por lo mío Con quien sea y donde sea Yo me pelo y pelo Esas malas energías Tres metros bajo tierra las entierro Mi corazón es frío en lo sentimental Y solido como el hierro Aprendiéndole a la vida A ver si de tanta gente me desaferro Soy un guerrero como Leonidas Deo líneas de sabiduría Que me motivan a hacer las canciones que creo Carnes como en Warzone Rap, estos son haters Como Nelson El arte de la guerra como Sun Tzu Mis técnicas ancestrales Se dejaron en el suelo lleno de sangre Llamando a Dios, dándote cuenta Que ya es tarde había reído Y yo escuchaba atento Esperando ganar el oro Sonar sobre el instrumento My ancestral techniques kill you Se gana o se pierde No existe el punto medio Menes lleve el botín Nunca pensaron que era en serio La guerra sube el ranking Película sangrienta como Wendy Afuera suenan disparos Pero adentro vio Nazi La negra peste De la cultura del delito Hace rato referentes Mientras que arden en la hoguera Ellos quieren ganarse el podión Mientras que se creen las fieras Soy quimera, soy demonio Soy su bomba de plutonio Siente la puta explosión Voy con la corte más certera Y pánico en tu habitación Revolución, chaulín, k-hop De paso tu rostro rompe Se les ve la falsedad Por eso es que el loco no come Ni de cuentos, ni de cuantos Eso es furia de leones Andamos con los que están Listos pa' patear cabrones Hay amor de mis amores Pobres de esos infelices Viverones pa' llorones Y lecciones pa' aprendices No se crean pura sangre Sin saber de sus raíces No se crean toros de castas Si son burros infelices Si claro, yo me drogo en exceso Pero esa mierda no detendrá el progreso Fiel al proceso De los golpes y las malas energías de la vida Espero salir ileso Y eso, que venimos a darle level Unos buenos humos y que la mente se leve Estamos aquí porque el gijón nos mueve Y te juro que ninguna de tus tristes historias me conmueve Así que mueve tu culo y hazte a un lado Don Pini, M, H, W, el combo más pesado Aunque vivo a las alturas Habito en el underground Siempre listo y preparado Pa' el siguiente round Wow Comando O, A, Comando G De norte a sur reclutando Reclutando Soltados Soltados Asistieron Esta noche Listos, listos pa' la guerra Armados con letra Met, met, metralleta ¿Quién dijo miedo? Unimos fuerzas para patearles el culo Patearles el culo Cyper original número uno Pa' esa rima es mucha